Georgie This is a very best That's your second test Quítate el jean Y ponte minifalda Con esa tectota también me pierdo en tu nalga Nos vamos lejos fumando marihuana Estoy más caliente que Caldero de Doña Ana La Wii me arrebata Con par de malas que fuma Wii me lo mama Le gustan la hate, ellas no fuman jaraka Me gusta en casa, hace amaneco debajo de su cama Yeah Baby bájate pantalón, you know Esta noche yo te voy a dar sin condón Vamos a desbaratar el colchón Tengo un oro lao más grande con un cañón Yeah, yeah Fuma, fuma, hasta que te bote puma No lo cojas en serio porque Garu no quiere a puka Pero si quiero tu cuca Vamos ponte mi puta Que te voy a dar con la manguera y no es de la juca ¿Cómo te gusta? Quítate el jean y ponte minifalda Con esa tetota también me pierdo en tu nalga Nos vamos lejos fumando marihuana Estoy más caliente que Caldero de Doña Ana Yeah La Wii me arrebata Con par de malas que fuma Wii me lo mama Le gustan la hey y ya no fuman haraca Me gustan cazar, hace amaneco debajo de su cama Yo quiero que tú vengas y me graves Mientras le doy hasta que le de calambre De tu aguacero tengo la llave En tu mano hay nadie que me gane Como el mío no hay bien que encaje Por eso te doy hasta que se te de grande Sí Así es que me gusta mi baby Con la lámpara apagar Yo te voy a dar a ti baby Con la lámpara apagar Así es que me gusta mi baby Con la lámpara apagar Yo te voy a dar a ti Con la lámpara apagar